Pero qué forma de engañar, preguntando, ¿cometió plagio Elena de Juay? Claro, Elena de Juay no cometió plagio. Elena de Juay robó material a otros autores. Yo lo sé muy bien, soy graduado de dos universidades adventistas. Duré tres años metido en el centro Juay de la Universidad de Montemorelos, es decir, donde están los materiales que Elena de Juay les robó a otros autores. Y ya hoy lo comprobé 100%, estoy seguro. Les robó a Ingraham, les robó a Maswer, les robó a Mateo, les robó a un montón de autores. Pero eso sí, el material Elena de Juay robaba era un material sin valor, porque ella robaba mitos, fábulas y leyendas que otros sabían escrito, del mito, la fábula y leyenda que es Cristo. Cristo no existió, Cristo es un personaje ficticio. Inventado en el concilio de Nusea. Y precisamente por eso que no hay, absolutamente no hay otra persona que se llame Jesucristo. Porque ese fue mi personaje inventado. Así que, ¿cometió plagio Elena de Juay? Claro que no. Elena de Juay robó material de otros autores. Era una ladrona. Era una ladrona. Gracias.